Hola, muy buenos días. Hoy estamos haciendo unos bifes angosto con verduritas he picado, tomate, morrón, cebolla, unos ajíes picantes y le hemos puesto a nuestro bife. Al lado tenemos una olla de aluminio, de esas ollas las más viejitas que tengan. Vamos a ponerle un poquito de cúrcuma. Esto es cúrcuma, no azafrán. Perfecto, vamos a ponerle la cúrcuma y vamos a poner nuestro árbol. A freír un chiquitín. Mientras se cuece nuestro bifes, vamos a ir mezclando perfectamente bien nuestro arroz con la cúrcuma. Yo, porque lo frío en particular, al arroz. Es para que tenga su consistencia y no quede muy blandito. Para que no se pase, en síntesis. Cuando digo, una olla viejita es que esas ollas de antes de aluminio, que eran súper gruesas como estas, donde los sabores salen riquísimos. Y le vamos a agregar recién ahora el arroz. Una tacita de agua baja y sobra. A medida que esto va absorbiendo, le vamos a ir agregando más agua, si es que todavía no queda la consistencia que nosotros lo deseamos. Trerek, rica. Créat crying Horrific open Herbalizas jach Se está secando un poquito Entonces lo que hacemos es Ponerme un poquitín de agua Le vamos agregando agua A medida que se va cocinando Esto se va secando Y le vamos agregando agua Así es como queremos que quede nuestro arroz Le vamos a agregar un poquitito de queso La marca y el que a ustedes les guste Un poquitito de aceite Lo mezclamos y listo para servir Nuestras chuletitas ya están Así que ahora preparamos el plato Muy bien, así quedó nuestro plato del día de hoy Espero les guste Estamos acompañando con una limonada con jengibre Bueno, nos vemos en el próximo video Bye bye